Hola, ¿qué tal mis amados? Bienvenidos a un video más aquí con su amigo El Pastor Guerrero. Y recuerda que en este canal lo único que queremos es bendecirte y ayudarte en lo que más podamos. Así que yo sé que este contenido te va a ayudar a ti y va a ayudar a tu familia o algún familiar, algún conocido que esté pasando por esta situación. Porque el día de hoy quiero hablarte acerca del estrés y acerca de la ansiedad. Ya que hoy en día, en estos tiempos, el índice a nivel mundial es muy, muy, muy alto. Hay muchas personas que viven ansiosas, que viven estresadas por todo lo que están haciendo. Hay personas que viven en depresión, en soledad. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Entonces, en ese momento, la intención de este video es de que tú tengas descanso, de que tú seas libre de esta ansiedad, que seas libre de este estrés que estés viviendo en este momento. Pero para eso, nosotros tenemos que entender dos cosas. Hay dos tipos de estrés, hay dos tipos de ansiedad. El número uno, pues, es el estrés natural que todo mundo pasa, todo mundo tiene, sobreviene cuando el cuerpo está sobrecargado de responsabilidades, compromisos, respondemos tal vez a algún peligro inminente y ahí nos estresamos. Y también está el estrés demoníaco. Eso ya es una opresión, una opresión que viene a nuestra mente, que viene a nuestros pensamientos y esto, pues, ya desata otras cosas que ya no podemos dormir, no conseguimos tener paz. Entonces, estos son los dos tipos de estrés que podemos estar cruzando. Pero todo estrés, toda ansiedad, todo problema, sabemos que tiene una raíz, sabemos que tiene un problema. Y cuáles son las causas, cuáles pueden ser posibles, o las posibles causas del estrés. Puede ser tal vez el estrés a causa, no sé, de algún miedo, de algo que tú le tengas temor, algo que tú tengas miedo, y eso te provoca también inseguridad y eso te pone estresante porque es algo que tienes que hacer, es algo, es algún lugar donde tienes que ir y, pues, eso te provoca cierto estrés, la ansiedad. Otro punto que también te puede causar estrés es el exceso de responsabilidades que nos sobrepasan, nos echamos compromisos por todos lugares y al ver que no podemos cumplir con todo, pues, ¿qué pasa? Nos empezamos a estresar, nos empezamos a poner ansiosos. Así que, mis amados, esos pueden ser algunos de los puntos de las causas del estrés. Algunos pueden ser también cuestiones familiares, no sé, problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, que tal vez son problemas, son problemas que ya se salieron de sus límites, problemas que creen o se piensa que ya no hay una solución. Eso también nos puede llevar a un estado de estrés masivo. Y también asuntos financieros, los problemas económicos, también es lo que ahorita más se está viviendo, problemas financieros, las deudas, la falta de trabajo, la falta de ingresos, pues, eso puede provocar en una familia, principalmente los que llevan la carga de sostener el hogar, de estar estresados, de estar preocupados, cómo le van a hacer para llevar el sustento a su casa, los que pagan renta, bueno, todo lo que tiene que ver con la economía o con la mala economía, eso puede provocar también un fuerte estado de estrés. Vemos que ahorita, en estos tiempos, pues, hay mucho desempleo, las cosas ya se elevaron, su precio se elevó bastante. Entonces, mis amados, son algunas situaciones, tal vez malas noticias que te llegaron, alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad crónica que te detectaron, tú pensabas que estabas bien, pero hiciste un chequeo y por ahí surgió alguna enfermedad que tú no creías o no pensabas que tenías y eso también te puede provocar un cierto tipo de estrés. O la otra, hablábamos también del estrés demoníaco, pues, una opresión demoníaca que puede estar operando en tu mente, en tus pensamientos, puede estar operando para, pues, para robarte tu paz. Por eso hay muchas personas que atentan contra su propia vida, hay personas que toman salidas fáciles, hay personas que, pues, ya no quieren seguir viviendo a causa de este, de esta área. Y, por último, alguna causa puede ser, bueno, alguna área donde nosotros todavía no le hemos rendido a Dios. Y todo esto, todas esas causas, todas estas causas de estrés, pues, pueden tener una consecuencia porque todo repercute, todo, todo, todo repercute. Una de ellas pueden ser enfermedades en nuestro cuerpo. Podemos notar que hay personas que le empiezan a salir ronchas en las, en las manos, se le empieza a caer el cabello, porque cuando, cuando el cuerpo está sobrecargado, está sobrecargado, pues, de una o de otra manera, tiene que manifestarlo, ¿no? Mucho dolor de estómago y, entre otras, enfermedades, ¿no? Entonces, el estrés también hace que las personas se envejezcan más rápido. Así que, mis amados, si no quieren envejecer, si no quieren ese saludo, pues, calma, tranquilo. Recuerden que todo tiene una solución. Para todo hay una respuesta. Tú me puedes decir, pastor, ¿cómo me dices eso? Si vieras el problema que estoy pasando, si vieras la situación que estoy pasando, déjame decirte que yo he pasado por situaciones difíciles, situaciones que parecía en ese momento que no tenía solución, que no había una respuesta, pero lo que me ayudó, el único que pudo ayudarme en ese momento fue Dios. Y hoy te puedo decir que soy libre del estrés, libre de la ansiedad, y siempre, todos los días, yo pongo mi vida en las manos de Dios, porque solamente ahí es donde puede estar seguro. Ahora bien, yo quiero compartirte un versículo, un versículo que está en la Biblia, porque déjame decirte que el único lugar donde nosotros podemos estar libres de estrés, libres de ansiedad, y podemos encontrar descanso, es en los brazos de Dios. Es en los brazos de Dios. Así como un niño, como un bebé, cuando su papá, su mamá lo abrazan, se sienten seguros, se sienten tranquilos, pues así pasa a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Dios, porque solamente, déjame decirte que solamente, solamente en los brazos de papá, en los brazos de nuestro Dios, podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelamos en ciertos momentos de nuestra vida. Y dice así la palabra de Dios, pon atención, primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Mira qué cosa tremenda. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mira, Dios nos cuida como un padre, como un papá. ¿Sí me explico? No importa cómo te hayas portado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que un hijo haga, los papás siempre van a estar ahí para él. Y así es nuestro Dios. Cuando tú le rindes tu vida a él, cuando tú lo tomas como padre, él siempre va a estar ahí para bendecirte, siempre va a estar ahí para cuidarte y siempre va a estar ahí en ese momento para brindarte esa ayuda que tú necesitas. Y déjame decirte que si tú estás viendo este video, es porque necesitas descanso, necesitas esa paz en tu corazón. Decía el rey David, en paz me acostaré y descansaré. Porque David, él entregaba su vida a Dios. David se sentía seguro con Dios. Y yo te lo puedo decir, te lo puedo afirmar. Y no solamente yo, cientos de personas, miles de personas, millones de personas que cuando pusieron su vida en las manos de Dios, ellos encontraron descanso. Ellos encontraron vida, ellos encontraron felicidad, ellos encontraron gozo. Así que, mis amados, es momento de que ese estrés se rompa, esa maldición se rompa de tu vida. Y yo quiero hacer una oración ahorita, aprovechando ya, pues que estamos aquí. Si ya te aventaste todo el video, pues quiero aprovechar para hacer una oración por ti, para que Dios venga a darte descanso. Tal vez has estado batallando en las finanzas, has estado batallando tal vez en la familia, problemas emocionales, algún cierto miedo, inseguridad que se vino a tu vida. tal vez tienes algún problema que detectaron de salud en tu cuerpo, alguna enfermedad crónica, tal vez alguna opresión demoníaca que te está robando esa paz. Y a causa de esto, pues no consigues ser feliz, no consigues avanzar. Así que voy a hacer una oración por ti, si tú me lo permites. Y si tú quieres orar por mí, que digas, si quieres orar conmigo, perdón, si quieres orar conmigo, créeme que esta oración va a tener un cambio. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, ya sea ciudad, país, donde sea que tú nos veas, ahí yo declaro que hay una bendición para tu vida de parte de Dios. Así que si tú quieres hacer esta oración, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y si no, no hay problema, ¿sale? Si no puedes cerrar o no, hay problema. Primero, primero yo quiero que repitas conmigo, Padre Celestial, en esta hora, yo te doy derecho legal sobre mi vida. En esta hora, Padre, yo quiero renunciar a toda ansiedad. Yo quiero renunciar a todo estrés, a todo miedo, a toda inseguridad. En esta hora, Padre, yo quiero renunciar, Señor, a todo aquello que está atormentando mis pensamientos, que está atormentando mi corazón, que me ha robado mi paz. Vamos, repítelo. Padre Celestial, en esta hora, yo declaro un rompimiento sobre toda maldición que ha estado gobernando mi vida, que ha estado gobernando mis finanzas, que ha estado gobernando mi familia, que ha estado gobernando mi salud. Toda presión demoníaca. Hoy se va. Hoy la he hecho fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Vamos, cierra tus ojos, Padre. Hoy yo oro, mi Dios, por cada persona que en este momento, ella cree, Señor, que ella pueda ser libre, mi Dios, de esta opresión demoníaca, que ella puede ser libre de este estrés, que ella puede ser libre de esta ansiedad, Señor. Hoy, mi Padre, en tu santo y bendito nombre, yo declaro libertad sobre ellos, yo declaro bendición sobre ellos, dondequiera que se encuentren, dondequiera que estén, Señor, al escuchar esta oración, ellos sean libres en el nombre de Jesús. Yo le hablo a ese espíritu demoníaco, yo le hablo a ese espíritu de estrés, de ansiedad, de miedo, de inseguridad, ese espíritu que ha estado atacando la vida de esta persona, de este joven, de este adulto, de este hombre, de esta mujer, te ordeno que te vayas fuera, ahora en el nombre de Jesús, ahora te vas en el nombre de Jesús. Yo declaro un rompimiento sobrenatural, vamos, en el nombre de Jesús, el poder de Dios se manifiesta sobre tu vida. Padre, hoy yo declaro, Señor, que tú le das descanso, les das descanso en su corazón, les das descanso en su alma, mi Dios amado. Yo los cubro con tu sangre preciosa, mi Dios amado, declarando, Padre, que a partir de hoy, solamente eres tú el que reina sobre cada uno de ellos. A partir de hoy, Señor, ellos encuentran descanso en su alma, ellos encuentran descanso en su corazón, mi Dios amado. Padre, hoy creo, mi Dios, que un milagro, un milagro acontece a través de esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, mis amados, yo creo que hoy, hoy tú eres libre. Hoy hay descanso en tu vida. Hoy hay descanso en tu alma. Sé libre de la ansiedad. Sé libre del estrés. Pero sobre todo recuerda que el único, el único que puede darte descanso, el único que puede darte paz, el único que puede quitar esa ansiedad es Dios. Y Él nos invita, Él nos invita en su palabra, en primera de Pedro 5, 7, que pongamos en Él nuestra ansiedad, que pongamos en Él, pon atención, que pongamos en Él todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones y vamos a encontrar un descanso. ¿Hace cuánto, yo te pregunto, hace cuánto que no descansas? ¿Hace cuánto que no tienes paz en tu corazón? Y has vivido durante mucho tiempo, has vivido atormentado, atormentada, afligido y ya no sabes qué hacer. Entonces, es momento de que tu vida, que tu vida empiece a cambiar para bien. Si tú quieres, no sé, contactarnos, mándanos un mensajito y con mucho gusto nosotros estaremos ayudándote. Nos vemos. Chao. Soy tu amigo El Pastor Guerrero.